Nos encontramos en la protesta de 26 familias del parque de trailers O'Haven, ubicado a la altura de Independence y la Main Hill Matthews Road, en donde el día de hoy están aquí protestando, porque estas familias están en riesgo de perder sus viviendas, toda vez que la ciudad de Matthews tiene el proyecto de construir complejos de apartamentos para poder beneficiarse mejor. Vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que están en riesgo de perder su domicilio. Usted vive en el complejo de apartamentos. Sí, el 2905 O'Haven Trail. ¿Qué pasó? Van a vender el terreno y no nos han avisado y supuestamente si lo venden nos dan un mes para desalojar, pero no tenemos dinero para cambiarnos. ¿Cuántos años usted tiene viviendo en este sitio? Yo apenas tengo un año, un año viviendo. Pero hay personas que tienen mucho más tiempo, ¿no? Más años, siete, ocho años, ajá. Otras apenas les vendieron, meses tienen. Un mes una señora tiene, una tiene como quince días. Las personas que les vendieron ya sabían que iban a vender, por eso les vendieron. Esa es fraude para ellos. ¡Wow! Qué pena, gracias. Como acaban de escuchar ustedes, amigos, hay muchas personas que posiblemente podrían perder sus viviendas. Porque van a construir complejos de apartamentos aquí en este sector del Parque de Callas. ¡Listo! 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 Están aquí en toda la esquina de la independencia de Sro y la Amin Machio Hill protestando aquí en las afueras pidiendo a las personas, a las transeúntes que toquen el sexo como señal de protesta y de apoyo a todas estas personas que pueden perder sus viviendas. Hay aproximadamente 26 familias en riesgo de perder sus viviendas. ¿Nos puede decir usted algo, señor? ¿Usted vive en uno de estos lugares de las callas? Sí, quiero decir que no tenemos, hay mucha familia acá que no tienen a dónde ir y necesitan mucha ayuda, también tienen chicos que van a los colegios alrededor de acá y esta tierra ha sido vendida y no tienen, hay mucha gente acá que no tienen a dónde ir. Usted pertenece a Matthews, ¿no? Sí, sí, yo vivo acá, hace 5 años que estoy acá. Según que escuché que el 12 de septiembre la ciudad de Matthews va a definir esta situación, ¿es verdad eso? Ajá. ¿Quieres decir que para ese día ustedes tienen que...? No, seguramente para ellos nos den dos meses antes de movernos. ¿Les den? 60 días, sí. Pero digo, antes de que el día, el día 12 en que el consejo va a decidir esta situación, ustedes deben de ejercer mucha más presión, creo en el consejo, para tratar de ver si ablandan los corazones de los señores concejales. Seguro, cierto. Ojalá, πολλά, sea. De nada. ¿Cómo está? ¡Sébal home! ¡Sébal home! ¡Sébal home! ¡Sébal home! Para Jule, amor. No, para la calle. ¡Sébal home! 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 Señora, ¿usted vive también en New Haven? No, yo soy hermana de una de las que viven ahí. Ah, su hermana viene a apoyar. La viene a apoyar, qué buena. Y mucha tristeza con esta situación, me imagino. Pues sí, porque desgraciadamente les vendieron y a ver, la que le vendió le dijo que no podía mover la trailer y ahora las quieren sacar de ahí. Ay, qué barbaridad. Eso es un problema y luego con los niños. Que ya van a entrar a clases. Que ya van a entrar a clases precisamente. Y como siempre, el apoyo inconfundible de Action NC con Héctor Baca apoyando a estas familias aquí presentes el día de hoy. ¿Qué dices, Héctor? Lo que se necesita es que la comunidad apoye a estas familias porque la pura verdad es que esto es otro proyecto de aburguesamiento. Ok, entonces la pura verdad es que este es otro proyecto de aburguesamiento, lo cual significa que se desarrolla una área para atraer más gente rica al costo de la gente pobre que no puede pagar las nuevas rentas. Entonces necesitamos que la ciudad de Matthews vote en contra del proyecto de aburguesamiento en esta comunidad de Matthews. ¿Y qué pasa el día 12 de septiembre? ¿Es que va a votar la ciudad de Matthews por...? El día 11 de septiembre no va a haber un voto. Va a ser una reunión del Consejo Municipal de Matthews para escuchar de la comunidad sobre qué opinan sobre este proyecto de aburguesamiento. Ustedes van a estar presentes ahí, me imagino. Vamos a estar presentes. Estas familias van a abogar por sí mismas, hablar sobre cómo van a perder sus casas, cómo no pueden pagar las rentas nuevas y de las casas que no pueden mover porque están demasiado viejas y sería pérdida para las familias. ¿Sabes la hora que se van a reunir en septiembre 11? Creo que va a ser a las 6 de la tarde el día 11 en el... Con Hill de aquí de... En el aeropisio de Gómeros de Matthews. Perfecto, gracias Héctor. Gracias. Gracias. ¿Dónde está la voz? ¿Puedo decir unas palabras para el progreso hispano sobre esta situación? ¿Usted tiene su casa aquí en este complejo de trailers? Sí, mire, yo tengo mi móvil, pero estoy muy triste, estoy muy decepcionada y ahora sí que apenas tengo un mes y medio que yo la compré. Yo acabo de comprar mi trailer. ¡Ay qué pena! Ocho días después de que yo me mudé ahí, me enteré de que se iba a vender. ¿Es posible que la persona que usted le vendió ya sabía entonces de que había esta situación? Es seguro, es un 100% seguro, yo ya investigué. ¿Y así como usted hay muchas personas? Somos como 6 familias más o menos que nos fuimos víctimas de fraude. Porque la manager también sabía que esto estaba pasando y no nos dijo nada cuando hice yo el contrato. Entonces ahora yo estoy desesperada porque no sé qué voy a hacer. ¿Cuántos niños tiene? Tengo tres niñas y vivo sola. Tengo tres niños y yo vivo sola, soy mamá sola con mis tres niñas. Y la niña, sí, y la dueña de la casa sabía que yo estaba sola con mis tres hijas. Y aún así no se tocó el corazón para venderme la trailer. Ahora sí que con mucho esfuerzo yo junté mi dinero y pues ahora no sé qué voy a hacer. Porque imagínense lo poco que tenía yo lo invertí para comprar mi trailer. Y ahora me dicen que posiblemente nos tenemos que mover la trailer. ¿Con qué dinero? Si yo ya no tengo. No tengo dinero. Yo rentaba una casa en la cual yo podía pagar. Ahorita he estado viendo otras opciones de rentar una casa yo si me tengo que salir de ahí. Porque para moverla definitivamente no tengo dinero. Y no hay forma como buscar en otro parque donde pueda poner su trailer. Pero son como 8 mil dólares. ¿De dónde yo la voy a sacar? Mover una trailer cuesta. Moverla, instalarla, la electricidad, todo eso son como 8 mil dólares. Que yo no tengo. Y los dueños del terreno no se hacen responsables de pagar nada. Entonces estoy, ahora sí que yo estoy en una situación difícil. Porque he estado viendo rentas que están arriba de 800 dólares. Y yo tengo un trabajo en un restaurante. Con eso no me va a alcanzar a mí para pagar. Tanto lo siento y ojalá que puedan solucionar esta situación. El día 11 me dice Héctor que van a tener la reunión. El consejo. Con los dueños y los compradores. Con los dueños y los compradores. Sí, a ver qué, pues a ver qué pasa. Si se vende, si no se vende. Que van a llevar la mayor cantidad de gente posible. Para que ejercen mucho más presión. Y ojalá, ojalá y que la gente nos apoye. Y vayan a la... Es en la biblioteca de Mateo. El 11 de septiembre a las 7 de la noche. Entonces necesitamos el apoyo de toda la gente que nos quiera apoyar. Que nos quiera ayudar. Porque tenemos diferentes situaciones. Por decir yo, que acabo de comprar la trail a 6 personas. Hay otras trailas que están viejitas. Que no se van a poder mover. Y la gente solo se va a tener que salir de sus casas. Y dejar ahí sus trailas. Y la gente que sus trailas se puede mover. No tienen dinero tampoco para moverlas. O sea que todos nos van a dejar prácticamente en la calle. Está difícil la situación de todos. Muchas gracias. Como acaban de escuchar ustedes, amigos, las declaraciones de esta persona. Que como dice ella, pues prácticamente los van a dejar en la calle. Ojalá que esta situación el 11 de septiembre pueda tener un mejor fin. Y tratar de que puedan solucionar esta situación. Porque si no estas personas van a quedar prácticamente en la calle. Y pues se pide el apoyo de la comunidad para el 11 de septiembre a las 7 de la noche. En la biblioteca de la ciudad de Matius. Para que puedan acompañar y ejercer apoyo, presión para las personas, los miembros del consejo. Que van a escuchar sobre esta problemática de las trailas en el Oak Haven Park. Aquí en la ciudad de Matius. Son muchas familias hispanas. Aproximadamente 26. y las que van a salir, las que saldrían perjudicadas de esta situación si la ciudad de Matrius apoya y da su ok, su visto bueno para que sean desalojadas y poder construir este complejo de apartamentos que quieren realizar aquí en la ciudad de Matrius. Este es Aure Herrera para Progreso Hispano News.